Bienvenidos a Confesiones 23. No sé qué hacer con la solicitud de mi esposa. Mi esposa, una mujer de 51 años de edad, y yo, un hombre de 54 años de edad, hemos estado casados desde 2001 y juntos desde 1999. Ella es la persona más inteligente, atenta y leal que conozco, y siempre me he considerado afortunado de haberla conocido y haberme casado con ella. Ella es, aún hoy, estéticamente hermosa y los hombres se lo han dicho a lo largo de nuestro matrimonio. Ella siempre los ha derribado. A principios de este año, le diagnosticaron cáncer de útero en etapa 1 y le practicaron una histerectomía completa. Nunca me preocupé por el cáncer, lo diagnosticaron temprano, lo trataron rápidamente y ella se recuperó por completo. Me tomé un tiempo libre para cuidarla después de la cirugía y todo parecía estar bien. Hubo algunos momentos emocionales esperados de su parte y, aunque no soy una persona emocional, los abordamos juntos. Después de su recuperación, insistió en que empezáramos a vivir la vida al máximo y realizó un viaje de 10 días a Europa, seguido de un viaje a Belice. También tenemos planeado un viaje al Reino Unido, España y Portugal a finales de este año. Estoy bien con estas cosas, construyendo recuerdos y tachando aventuras de la lista de deseos de ella y nuestra lista. También entiendo que esto es el resultado de sentirse frágil por su parte. También tomó clases de yoga, natación y cocina saludable. Estuve completamente a bordo hasta la semana pasada. La semana pasada llegó a casa del trabajo y me dijo que quería un pase libre. Una oportunidad única para que ella tenga sexo con alguien más además de mí. Dijo que desde que le diagnosticaron cáncer su perspectiva de la vida ha cambiado y no quiere que la impidan hacer las cosas que quiere hacer. Explicó que hay un chico en su trabajo por el que siempre se ha sentido atraída. Él dejará la empresa y ella nunca lo volverá a ver, por lo que esta es la oportunidad perfecta para acostarse con otra persona. Ella dijo que yo podía decir que no, por supuesto, pero que estaría enojada y decepcionada conmigo por un periodo de tiempo indeterminado y que sería una confirmación de mi toxicidad e inseguridad masculina. No me considero tóxico y si no querer que tu esposa de más de 20 años tenga relaciones sexuales con otra persona es inseguro, entonces supongo que soy inseguro. Le dije que apreciaba que me hablara sobre esto, pero que la aprobación mediante coerción no es aprobación. También dije que no aprecio su lenguaje al describir mi reacción, hasta ahora desconocida, ante este tema tan grande que podría afectar el resto de nuestro matrimonio. Me levanté por la mañana y ella básicamente dijo que lamentaba haber puesto una decisión tan importante únicamente sobre mis hombros y que para ayudarme me estaba quitando la decisión. Ella reservó un hotel cerca de donde sus compañeros de trabajo estaban celebrando una fiesta de despedida para este chico, pasaría la noche allí con él y esperaba que yo estuviera aquí cuando ella regresara. Que ella respondería cualquier pregunta que tuviera sobre la noche después de que sucedió, pero no antes. Ella no me dirá quién es ni nada sobre él porque me conoce demasiado bien y me obsesionaré con él y eso lo haría demasiado real para mí, lo cual es bastante exacto. Su punto de vista es que cuanto menos sepa, mejor, lo que contradice la oferta de contarme todo lo que quiera saber después de que suceda. Creo que ella sabe que no querré saber ni preguntar nada o simplemente no me lo dirá. Una parte de mí piensa que al menos ella ha sido honesta conmigo y ha pasado por muchas cosas desde que descubrió que tenía cáncer, así que tal vez debería dejar que suceda. Ciertamente no tengo idea de lo que pasó, así que no puedo descartar cómo esto afectó su estado mental o perspectiva de la vida. Una parte de mí quiere poner mi pie firme y decir que esto no va a suceder y afrontar esas consecuencias cuando sucedan. Su mejor amiga me llamó insensible por siquiera sugerir que no dejaría que eso sucediera, porque no tengo idea de por lo que pasó. Me cuesta creer que ella esté de acuerdo con la posibilidad de desperdiciar más de 20 años de matrimonio por un hombre con el que no ha tenido ninguna relación fuera del trabajo y que yo debería simplemente decirle que es un farol. Tal vez ella piense de manera similar que no desecharé el matrimonio por un solo encuentro. Simplemente no sé qué hacer. Siento empatía con ella y un instante después estoy enojado con ella. ¿Una parte de mí quiere saber quién es este tipo? ¿Cómo es él? ¿Qué tiene que le resulte tan fascinante? ¿Es simplemente una opción segura? ¿Es el casado? ¿Lo sabe su esposa? ¿Sería un imbécil insensible por decir no? ¿Qué puedo hacer además de alejarme? Actualización 1. Recibí un montón de consejos a los que no podía responder. Aprecio a las personas que se tomaron el tiempo para ofrecer consejos en los comentarios o por mensaje privado. Han sido un par de días agotadores. Tenía la esperanza de que mi oposición a sus planes la hiciera dudar, pero lamentablemente eso no sucedió. Te dije que soy un no rotundo y que no estoy seguro de lo que sentiré por ti si sigues adelante. Me encontré una vez más con comentarios de esto es para mí, será una vez, ¿qué puedo decir para ayudarte a lidiar con esto? ¿Lo superarás? Estábamos destinados a estar independientemente de la situación que condujeron al sábado. Se fue el sábado, aparentemente para encontrarse con sus compañeros de trabajo, pero en realidad se acostó con el tipo. Le pedí que me enviara un mensaje de texto cuando se fuera al bar y cuando lo hizo le pregunté si realmente iba a seguir adelante con esto. Después de su respuesta no responderé más preguntas esta noche, te veré mañana. Bloqueé a mi esposa. Luego hice algo estúpido o brillante. Fui al bar donde se estaba celebrando la reunión. Bueno, no el bar sino un banco de tránsito al otro lado de la calle. Esperé mucho tiempo. Antes de este evento, me pasaba por la cabeza que necesitaba saber quién era este tipo, tal vez para compararme con él. Para ver qué tenía el que yo no. Me estaba volviendo loca no saber quién era él y qué tenía de especial como para arruinarle un matrimonio. Después de lo que pareció una eternidad, una mujer que reconocí de la oficina de mi esposa salió del bar y se subió a un taxi. Pronto otras personas comenzaron a salir y todo un grupo salió y la gente abrazaba a un hombre y le estrechaba la mano. Supuse que tenía a mi chico. No vi a mi esposa y pensé brevemente que tal vez ella canceló todo. La desbloqueé y no había mensajes. Todos se despidieron y se fueron. El tipo se quedó afuera por unos minutos y luego salió mi esposa. Ella miró a su alrededor, tomó su mano y comenzaron a alejarse juntos. De todas las emociones por las que pasé, temor, tristeza, ira, fue el disgusto lo que realmente encapsuló el evento para mí. Este tipo era bajo, gordo y calvo, todas esas cosas con las que no puedo competir. Al final, me sentí como un pervertido por mirar desde la distancia. Lo seguí hasta que llegaron al hotel, luego di media vuelta y me fui a casa. Me desperté el domingo por la mañana y cerré la puerta del dormitorio principal. Moví sus cosas a la habitación de invitados y le dejé una nota pidiéndole que buscara otro alojamiento lo más rápido posible. Visité a otro amigo que es abogado y él me dio algunos sabios consejos y un par de recomendaciones para abogados de divorcio y me hizo las presentaciones. Mi esposa me había estado llamando varias veces desde aproximadamente las once. Una vez bloqueadas las llamadas pasan al correo de voz. Escuché los primeros mensajes, pero no sentí nada más que cierta satisfacción cuando ella no pudo comunicarse conmigo y obviamente estaba preocupada. No quería volver a casa, pero salí con tanta prisa que no planifiqué bien la noche a la mañana. Llegué a casa alrededor de las nueve y, siguiendo el consejo de mi amigo, grabé la interacción. Estaba a medio camino de las escaleras cuando ella subió desde la sala familiar y me preguntó qué estaba pasando. ¿Podríamos hablar? Pensé que habíamos hablado de esto. Simplemente respondí que no estoy interesado en discutir esto esta noche y me fui a la cama. Después de no recibir respuesta mía a través de la puerta, me dejó en paz. Me siento como un niño por no hablar con ella y cerrarle la puerta, pero simplemente no podía mirarla. El lunes me levanté y me preparé para trabajar. Ella me estaba esperando y me preguntó si podíamos hablar de volver a la normalidad. Le dije, usted ha estado hablando por los dos durante la última semana, ¿por qué no continúa y se va a trabajar? Tengo una cita con los abogados que me recomendó mi amigo para esta semana. Actualización 2. Mi abogado no estuvo disponible durante unos días, por lo que me enfrenté a la realidad de tener que vivir con mi esposa mientras tanto. Realmente no quería ir a casa y tener ninguna discusión, y mucho menos una discusión sobre nuestra relación. Cuando llegué a casa, básicamente fui emboscado por sus amigos y mi suegra. En lugar de adoptar un enfoque arrepentido, decidieron que lo que la situación justificaba era una prensa en pleno tribunal y básicamente me reprendieron. La mejor amiga definitivamente era la cabecilla, pero todos decidieron decir cosas como, ella ha pasado por mucho, no sabes por lo que ha pasado, no tienes idea de lo que es enfrentar algo como esto. Esto fue algo de una sola vez, al menos ella te dijo que podría haberte lo ocultado, ella nunca volverá a ver al chico, y mi favorito, eres un idiota por lo que le has estado haciendo pasar estos últimos días. Escuché con una sonrisa de tonto en mi rostro y cuando hubo una pausa en su furia, les pregunté si ya habían terminado. Luego le pregunté a mi esposa si había alguien en su círculo de amigos, o alguien más a quien se le hubiera olvidado contarle esto. En voz baja les informé a todos que me sentaría con sus maridos, y les contaría cómo abusaban verbalmente de mí, me avergonzaban y trataban de obligarme a quedarme con una infiel. Después de decirles que se fueran, les dije que no tenía nada que decir en todo el evento y que, por lo tanto, ellos no tienen nada que decir sobre si me quedo o no. Mi esposa en cierto modo se disculpó. Ella dijo que se arrepentía de todo. Dije que hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Te arrepientes de lo que pasó debido a la causa y efecto. Te arrepientes porque tu vida nunca volverá a ser la misma, nuestra relación nunca será la misma, porque tú no te preocupaste total y deliberadamente por mí ni por lo que yo quería. Me preguntó si tenía alguna pregunta y me la respondería ahora, por inquietante que fuera. Dije que la única pregunta que tengo es por qué. No necesariamente por qué este tipo, por qué este tipo de gama baja, poco atractivo y no apto, sino, en primer lugar, por qué alguien más. Dijo que el cáncer la asustaba hasta lo más profundo. Sentía que corría hacia la mortalidad y salir de ese túnel era atractivo. Dijo que después de todo este tiempo de ser esposa, madre y preocuparse por la familia, esto era algo solo para ella. Un escape. El chico era simplemente alguien que estuvo interesado en ella durante mucho tiempo, ella sabía que no diría que no y era completamente opuesto a mí. Dije que si iba a arriesgar mi matrimonio, la mujer lo haría. Tiene que ser una mejora importante por tu parte. Le dije que los vi a ella y a él saliendo del bar esa noche. La vi alejarse del bar de la mano de él hacia el hotel. Dije que parecían demasiado familiarizados el uno con el otro y les pregunté si había sucedido algo antes de todo esto. Ella dijo que no, pero quién sabe si eso es verdad o no. Dije que después de todos nuestros años juntos, su falta de respeto hacia mí era asombrosa. Terminé diciendo que nunca podría volver a mirarme en el espejo si toleraba ese nivel de falta de respeto y me quedaba con ella. Dije que espero que podamos separarnos amigablemente y que tengo una cita con un abogado más adelante en la semana. Nuevamente le pedí que buscara otro alojamiento y ella simplemente dijo. Ella me pidió que fuera a terapia matrimonial, a lo que me negué. ¿Por qué iría a terapia? No hice nada que justificara la necesidad del consejo de un terapeuta. La hice notificar y le di un aviso de desalojo, la casa es mi activo prematrimonial. Se ha mudado con su madre, pero la encuentro constantemente viniendo a ver si necesito algo o haciéndome sugerencias como que pasaría si tuviéramos una relación abierta solo de tu lado o tríos. Lo cual parece un poco desesperado y patético. Rechazándola constantemente y diciéndole que tiene que llamar para pedir permiso antes de venir y finalmente parece entenderle que no estaremos nosotros en el futuro. Ella ha dicho que prolongará el divorcio el mayor tiempo posible, pero hasta ahora ha cumplido. La peor parte de todo esto es decirle a mi hija que nos vamos a divorciar y por qué, seguido de cerca por suplicarme que le dé a su mamá otra oportunidad. No estoy seguro de que me hubieran dado la misma consideración si fuera yo quien hiciera trampa. Actualización 3. No hay mucho que informar. Estamos en proceso de divorcio, sin embargo donde vivimos, debemos estar separados legalmente por un año. Mi esposa ha dicho que me dará lo que sea. Quiere divorciarse si acepto asistir a terapia matrimonial, pero no estoy interesado. Hubo un poco de ida y vuelta mientras resolvíamos cómo se ve la separación en la vida cotidiana a partir de este momento. Como resultado, acabamos de acordar los límites de la separación legal, por lo que a medida que avancemos hacia la definición del lenguaje del divorcio, tal vez mi postura cambie. La casa era un bien prematrimonial, por lo que ella no tiene ningún derecho sobre ella. Lo único que podría buscar es mi pensión, mis vehículos y mi propiedad vacacional, pero yo respondería que ha vivido sin pagar alquiler durante más de 20 años y tiene su propio dinero más la herencia de su padre. Es posible que le haya ofrecido un complemento para su jubilación, ya que ella era ama de casa cuando nuestra hija era pequeña, pero eso sería lo máximo en este momento. Recibí muchos mensajes sobre su grupo de amigos y mi hija, así que ahora aclararé mis conceptos erróneos. Mi hija no se pone del lado de su madre. Ella siempre ha sido una niña mamá, pero ahora está muy descontenta con su madre. Su reacción inicial fue simplemente de Sock y expresó la esperanza de que solucionaríamos cualquier problema y permaneceríamos juntos. Ahora acepta que eso no va a suceder, ha estado limitando sus interacciones con ella, pero al final del día, sigue siendo su madre. Los maridos del grupo de amigas estaban molestos por el nivel de complicidad de sus esposas al ayudar e instigar el engaño y los obligaron a desconectar a mi esposa, pero eso parece haber sido olvidado en este momento. La mejor amiga era la cabecilla, y parece haber tenido un placer perverso al crear activamente escenarios en los que estarían en contacto. Al menos alentador hasta el punto de hacer que su marido cuestione sus motivos. Resulta que no le agrado en absoluto, y esta era su manera de pegarme a mí también. Supongo que ella gana. El esposo de la mejor amiga dijo que había algunos mensajes sexuales en los mensajes de su esposa, pero dijo que está lidiando con eso. Nos reunimos y él se disculpó por la complicidad de su esposa, pero no es su culpa y solo quiere seguir adelante. He decidido no salir con nadie por un tiempo. No me volveré a casar nunca más. Entonces eso es todo. Dudo que vuelva a publicar a menos que ella gane la lotería y tenga en mi corazón perdonarla. ¿Qué estaba pensando ella? Simplemente no entiendo cómo alguien así, piensa que solo porque sobrevivió al cáncer puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Así no es como funciona el mundo. Entiendo que fue un shock para su sistema con su propia mortalidad y, créanme, soy muy consciente del fenómeno de enterarse de un diagnóstico de cáncer, ya sea personal o de un miembro de la familia, hace que la gente se vuelva loca. Dicho esto, esto es una locura del siguiente nivel, su esposo aguantó con ella e incluso la acompañó para que viviera su vida al máximo, este tipo estaba haciendo todo lo posible para ser el esposo que más la apoyara, lo cual va en contra de las estadísticas, sin embargo, ella decidió faltarle el respeto masivamente al no solo tener la audacia de sugerir una aventura, sino también ignorar sus límites para decir que no y seguir adelante de cualquier manera, sin esperar repercusiones. No me importa cuáles sean sus razones o cuán manipulado estés, sabes mejor que engañar a tu esposo de 20 años, especialmente cuando él ya ha dicho que no está de acuerdo con eso, ella claramente está bebiendo la tonta Cole, ayuda. He sobrevivido dos veces al cáncer y hace dos semanas me diagnosticaron el tercero. Solo puedo hablar por mí mismo. Nunca pensé en lo que ella hizo. Mis pensamientos eran del tipo lista de deseos. Llevamos a mis hijos a Australia, Nueva Zelanda y también a Japón, mi primera vez. Me alegro de haber ido, porque mi marido fue asesinado al año siguiente. La segunda vez, fui solo yo. Mi pareja se fue, mujer, porque no quería lidiar con eso. Después ella regresó porque ya yo no tenía cáncer. Básicamente me reí y viajé más de lo que estaba en mi lista de deseos, fui y visité toda Europa. Tenía un compañero de trabajo cuya esposa no venció al cáncer, lo engañó y escribió un libro sobre ello antes de morir. Él se suicidó y dejó a su hijo adolescente sin padres. Mierda trágica.